Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Míos al sorteo 6922, estamos en Cafeterito Día para el jueves 6 de junio. Nos acompañan delegados de apostar y lotería de Luis Aralda que funcionan en las baloteras. Suerte para todos. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos. A apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora muy atento a estos resultados. Este es el ganador. 8, 9, 4, 6. El resultado, se los verifico. Ganador el número 8946, 8, 9, 4, 6. Número ganador delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.